¿Qué tal, amigas, amigos de Necesitado y Conveniente? Una vez más, aquí con ustedes, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión tenemos un invitado que me cae muy bien. Me cae muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Me quedo Rubén Aguilar Valenzuela. No sabía tu segundo apellido, fíjate. Rubén Aguilar Valenzuela. Seguramente lo recordarán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Porque, ¿qué tal? Antes que nada, mi querido amigo, quiero decirte una cosa que... Porque si de repente, dentro de las pláticas y las entrevistas que yo hago, pues es, no soy periodista y trato de hacerlas un poquito de cotorreo a mi estilo, pero tienen cosas interesantes, ¿no? Pero a ver, yo me acuerdo cuando estuviste con el presidente Fox como vocero, utilizabas una frase que se hizo célebre, lo que Vicente quiso decir, ¿no? De alguna manera, una pregunta tontita a lo mejor, ¿la patentaste o no? No sé por qué. Honor a quien honor merece. Nunca la dije. ¿Ah, nunca la dijiste? Jamás, y no la puedo patentar porque no puedo robar la idea de Araujo, el guionista de los programas cómicos de Televisa, que en el privilegio de mandar mi personaje decía esa frase, pero nunca la dije. ¿Jamás la dijiste? Jamás. ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Rubén? Porque ahora la gente de Morena la están utilizando mucho. Pues sí, y se convirtió en una gran frase. Me hubiera gustado decirla. Es tan exitosa, está ahora en el Léxico Popular de México. Mucha gente la usa, pero el honor a quien honor merece. Esa frase es de Araujo, el guionista del privilegio de mandar y de otros programas cómicos de Televisa. ¿Te molestaba a ti con el tema? No, hombre, me ayudó muchísimo, fue fantástica, me generó una muy buena imagen, y además, que es el poder brutal de la televisión, contra la percepción no hay nada que hacer, para que aclaras que no lo hiciste, vas a perder. Al contrario, me ayudó muchísimo en las encuestas que hacíamos en Los Pinos, para ver qué lugar estaba ocupando el portavoz, etc. Era extraordinariamente bien entendida por la sociedad, y me iba muy bien, y yo por eso tampoco hice ninguna aclaración para qué. Sí, exactamente, para la gente que no sabe o no está viendo, él fue vocero de la presidencia de Miguel Ángel, con Vicente Fox, es que Miguel Ángel Fox es un productor amigo mío, pero Vicente Fox, y me acuerdo que sí, de repente, había frases célebres de Vicente Fox, de repente, me salió diciendo que decías cosas, eso estuvo fuerte, pero bueno, eso ya en su momento se lo preguntaré yo a Fox, sigues llevando con él, con eso. Claro, claro, tengo muy buena relación. Pero se hablan seguido. Sí, sí, a veces voy al rancho, ahora estuve hace como dos meses para un encuentro, no nos vemos todo lo que seguramente los dos quisiéramos, pero sí tenemos comunicación, nos hablamos por teléfono, hace ocho, diez días hablé con él por teléfono, voy al rancho, sí nos vemos, sí nos vemos. Ah, qué bonito. Oye, ahora dime una cosa, ¿por qué ahora estás tú? La pregunta sería, ¿ahora por qué participas en este proyecto de Ricardo Alaya? Mira, yo pienso que el proyecto, que la posibilidad de construir un gobierno de coalición por primera vez en la historia del país, que implica, pues, que partidos se pongan de acuerdo, pero no en alianza solo electoral, como está la de los otros partidos en este momento, la alianza que ha hecho Morena o la alianza que ha hecho el PRI, que nomás es alianza, suman y... No, aquí es coalición que las leyes mexicanas ya lo permiten, que implicaría realmente el co-gobierno con los otros partidos que están en el grupo, implicaría un poco como ha ocurrido en Alemania, en Chile, en otros países que, a ver, pues, te tocan a ti estas secretarías, a mí me tocan estas, a mí me tocan estas, el gobierno está todo el tiempo obligado a estar haciendo consenso, construyendo consensos en el gobierno, en el Congreso, poniendo a discusión del Congreso ciertos cargos del Ejecutivo, que ahora arbitrariamente los puede nombrar el presidente como quiere, implicaría un cambio en el sistema político mexicano. Eso es lo que representa la coalición, eso es lo que representa, y en este sentido, pues sí, a mí, que tantos años, desde que tengo 18, 19 años, a mi manera y en los espacios en los que he estado, pues uno quería que el país cambie, que sea mejor, pues me parece, me entusiasmó muchísimo esta posibilidad, y en contra, pues lo que estamos viendo es la posibilidad del regreso al gobierno de un solo hombre, como hace 30, 40 años, en el peor de los PRI, y un país de 14 economías del mundo y 122 millones de gentes, pues no aguanta el gobierno de un hombre, ni de un partido, ya implica un acuerdo concertado de fuerzas, y eso es lo que garantiza un gobierno de coalición, Jorge. ¿Y qué es lo que vas a hacer ahí? ¿O qué es lo que estás haciendo ya ahí? Yo estoy en la campaña, participo como en la asesoría de la comunicación, y participo también en el diseño de la estrategia, en estos que se llaman cuartos de guerra, en las campañas que me matan. Yo que sí estuve en una guerra en El Salvador, y que sé qué significa una guerra, estas como licencias literarias me parecen terribles, en todo caso son cuartos de situación, son cuartos de estrategia, pero no cuartos de guerra, las guerras es para matar al enemigo, los políticos de los otros partidos no son enemigos, son adversarios. Ahora, ¿cómo viste tú tu opinión del debate y qué género? Es decir, ¿qué efectos genera esto? A mí me parece lo primero fantástico, es que el debate, el que ganó el debate fue la sociedad mexicana. Veinte millones de mexicanos tuvieron acceso a ver cómo se desarrollan estos candidatos. En este sentido, pues es un avance en la consolidación de la vida democrática del país, este tipo de ejercicios, en una sociedad y con una clase política que no sabe debatir, que nunca discute, que solo se impone, me parece un ejercicio extraordinario. La propia mecánica esta vez permitió realmente debate, discusión, el nuevo formato, la acción mismo de los tres periodistas, me parece extraordinaria. Y en este sentido, pues tuvo un real impacto. Primero, que la gente, estos 20 millones, unos que accedieron por la televisión, digamos, tradicional o convencional, la televisión abierta, 11.4 millones que dice el INE y 9 millones que parece que todavía hay que precisar las cifras, pero accedieron vía Facebook, YouTube, por las redes, por las plataformas, que habla, pues, de la importancia de las redes y las plataformas. Ahora, ¿no?, pues pudieron confrontar, ver la diferencia que hay entre uno y otro de los candidatos, cómo se desempeñan, vieron también cuáles son las propuestas, y, pues, me parece, una vez que reconozco que el gran ganador fue la sociedad mexicana, pues, en el desempeño como tal, pues, no hay ninguna duda que ganó, este, Ricardo Anaya. Eso lo dicen todos los sondeos y también lo dicen todas las encuestas que se hicieron para valorar el desempeño de los candidatos en el debate. Ahora, te tengo que decir una cosa porque es lo que, bueno, es mi punto de vista. Yo, de repente, digo, no sé, gran parte del debate, la verdad, para mí fue el tirarse unos contra otros, atacaron muy fuerte, no quise decir que lo esté defendiendo, pero, de repente, tengo que decir también, se la pasaron el tirarse y no hay, y las pocas propuestas, no dicen cómo, pero ese es mi punto de vista, la gente lo dice. No, no, a ver. No hay, como que hay mucha creencia de ideas. Hablo de todos los partidos, ¿eh? Sí, claro, pero así es todos los debates de todo el mundo. Sí, de 20 años, 10 de 20 años, se hace cuenta que había un debate de aquella, que estaba, que estaba, este, Diego, estaba, este, Cuauhtémoc y estaba Zedillo. A mí me tocó con Adolfo Aguilar Sincer entrenar al ingeniero Cárdenas en el primer debate, siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque, pues, me fui como parte de esa historia, este, en el primer debate que hubo en México, que ha sido el de mayor rating en la historia de México. Este tuvo como 22 de rating, este, el de, el primero tuvo 34. A ver, pero, todos los debates son para, en cualquier lugar del mundo, son para ganar votos. Ah. Es una, es un evento de carácter político, este, y tú haces lo que te dé votos, no es un ejercicio académico, no es ir a hacer propuestas, eso, pues, vas a ir a la universidad a hacer. No, aquí es cómo ganas votos, cómo los que te están viendo, porque es un, es, estás, los debates surgen con el desarrollo de la televisión, el primer debate en la historia es de 1958, en los Estados Unidos, Kennedy Nixon, cuando la televisión, pues, ya maduró, tendría 10 años la televisión, este, y en ese sentido hay una asociación directa entre debate y televisión, este, son, de alguna manera, un espectáculo, así son. Pero también la gente quiere, perdón que te interrumpa, también la gente tiene que escuchar, este, ideas, ¿no? Pues mira. No, nada más, yo sé que es la finalidad de ganar votos. Es ganar votos y entonces haces, todos hacen, ven los debates en los Estados Unidos, aquí tuvieron, son niños de cómo se pegaron, a cómo se pegaron el debate de los Estados Unidos, Trump con la señora Clinton y las cosas que le dijo. Probablemente hay una como contradicción y la entiendo, que la gente dice, queremos oír más propuestas y queremos que se peleen menos. ¿Quién sabe? ¿Sabes cuánto del voto es emocional? No tengo idea, la verdad. En todo el mundo, entre el 80 y el 90 por ciento del voto es emoción y solo entre el 10 y el 20 por ciento son ideas. Entonces, pues, y tú eres político y quieres ganar, pues entonces se trata, todo debate se trata de dos cosas. Ganar votos bajo dos estrategias. Uno, demostrarle a la gente que el otro es más tonto que tú. Y dos, pues hacer algún tipo de planteamiento. Pero así son los debates de todo el mundo. Nosotros no somos la excepción. ¿Se movieron de alguna manera las preferencias electorales? ¿Crees que ya están un poco más parejas? A ver, se movieron de dos maneras. Sí, sí tenemos datos, se movieron de dos maneras. En la noche misma del debate hubo encuestas que preguntaban, entre otras cosas, pues quién había ganado el debate, etcétera, y preguntaban si por el debate tú habías cambiado tu opción de voto. Y fue altísimo. Las encuestas que se hicieron en ese sentido, entre el 16 y 20 por ciento de los que vieron el debate, que en este caso serían 20 millones de gentes, si lo proyectaras en términos de las encuestas, las encuestas dijeron que entre 10 y 20 por ciento. Estaríamos hablando de cuatro millones de gentes que estarían dispuestas o que cambiaron su opinión. Las encuestas no registran sobre cuál es la opinión, solo registran que a partir del debate decidieron que van a cambiar su intención de voto. Nuestra hipótesis que hay que corroborar con las próximas encuestas, ya sí de hogares a nivel nacional, es que esos cambiaron a favor de Anaya, que es el que ganó el debate. No vas a cambiar tu voto para apoyar al que perdió. La expectativa es que cambies tu voto a favor del que ganó. Nosotros ganamos, nosotros estaríamos esperando que este movimiento altísimo entre el 16 y 20 por ciento de gente que dice que cambió su intención de voto, pues la tengamos nosotros. También ya en encuestas de corte telefónico, sí vemos que se aprieta, hay la diferencia entre Andrés Manuel y Anaya, una que es pública, que es Maxip Kohler, que es robótica, telefónica, que tiene ciertos sesgos de error, probablemente sobre el 95, 94 de efectividad. Ella señala que hay un... tres días después del debate, 6.5, cuando hace 5, 6, 7 días eran 10 puntos. Sí hay un corrimiento, habrá que ver en las otras encuestas, pero es evidente que hay un corrimiento. Ahora, desde tu punto de vista, Rubén, dime una cosa, ¿por qué los ciudadanos tendríamos que creer que... Bueno, ¿qué opinas? ¿Por qué podría ser un buen presidente Ricardo Alaya? Desde tu punto de vista. Sí, sí. Primero porque representa un proyecto de ver hacia el futuro, de avanzar, no de retroceder. Aquí nada más hay dos... Después del debate quedó muy claro que solo hay dos candidatos que pueden ganar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Los otros candidatos se cayeron, se desfondaron. Meade se desfondó, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala son marginales. Creo que todavía falta tiempo para que los candidatos independientes en una sociedad como la nuestra sean realmente competitivos. Pero a ver, Anaya representa en su proyecto mirar al futuro, la economía del conocimiento, insertarnos de una manera más agresiva a la comunidad internacional, representa abrirnos, representa muchísimas cosas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con las nuevas posibilidades de generación de otro tipo de trabajos, con mucha más rentabilidad. Andrés Manuel López Obrador en todo su discurso lo que representa es volver al PRI de hace 40, 50 años, volver al PRI del autoritarismo, al PRI de un solo hombre, al PRI de la no libertad de expresión, al PRI que mataba a los opositores. Él defiende el proyecto del pasado y él lo ha dicho de manera pública. Sí, yo estoy con el pasado, porque supuestamente la economía creció en mejores condiciones. Sí, un enorme desarrollo de Chile fue en la dictadura de Pinochet. Así queremos, volver a ese PRI autoritario que no se votaba, donde un solo hombre decidía todo. Ese es el proyecto de López Obrador, un regreso a la vuelta de la historia y eso no puede aceptarlo un país de esta dimensión y con estas extraordinarias posibilidades. Rubén, ¿entonces para ti el gran perdedor fue Mitt? El gran perdedor del debate de Smith, sin duda, quedó fuera de la contienda. ¿Dónde estuvo el error para ti? Yo pienso que es un gran, un gran, gran funcionario con una extraordinaria trayectoria, una gran persona, pero en este momento se requieren otras muchas cualidades para disputar el poder. O sea, la personalidad misma del candidato requiere tener ciertas posibilidades. Puede parecer extremo lo que voy a decir, pero así me parece. Tú, hoy día, si no tienes dos metros de altura, pues no puedes jugar basquetbol. Pues elige otro deporte. No es que yo quiero jugar un basquetbol y mides 1,40. No, no puedes jugar basquetbol. Entonces, a lo mejor, métete en el equipo de ping-pong. Hoy día, si eres político y no te sabes comunicar y la gente no empata contigo en la comunicación, no eres para ese cargo. Puedes ser un extraordinario ministro, porque no estás en la disputa del poder, pero el que disputa el poder tiene que tener una serie de características que lo relacionan con la gente, que le hace capacidad de articular, de decir, etc. Y no son las virtudes de José Antonio. Son siendo un extraordinario funcionario público con una extraordinaria trayectoria, pero no está hecho para dirimir el problema del poder y poderlo ganar. Ahora, tú crees... Vamos a suponer, vamos a poner un escenario de que Ricardo Anaya sea el presidente de México. ¿Tú crees que podría ser una parte de su gabinete, José Antonio, como lo brillante que es? Yo pienso que sí, ¿cómo no? Es una buena posibilidad. José Antonio ya ha estado en un gobierno de pan. Ya ha estado de pan, claro. No tiene partido. Desde luego, puede ser un extraordinario funcionario público en un gobierno de coalición que eso mismo abre el espacio para que participen otras... Hasta gente de Morena, brillante. Clarísimo. Desde luego, desde luego que así lo veo, Jorge. Eso implica un gobierno de coalición traer a los mejores, no como hemos gobernado ahora, ganar un partido y aquí entra a los puros priistas de siempre, que ya los conocemos a todos, con una trayectoria terrible que todos deberían estar en la cárcel, no deberían estar secretarios de Estado, deberían estar en las cárceles. Pero, en todo caso, yo sí pienso que un personaje como José Antonio Amid, en un gobierno como el que encabezará Ricardo Anaya, tiene un lugar. Sí, porque hay gente muy brillante en muchos partidos, en Morena también lo ha de ver, en el PRD, mucha gente brillante y será bueno... A mí me gustaría, por ejemplo, que participara la sociedad civil también, que tuviera un espacio dentro del gobierno. Ahora, ahora, en la coalición, está representado el PAN, está representado el PRD, está representado el MC y está representado un movimiento ciudadano que se llama Ahora, que liderea Emilio Álvarez y Casa, es el único de las alianzas, o en el caso de nuestra coalición, que compite en el poder, donde está la sociedad civil organizada presente y quiero y te comento, para mí ha sido una experiencia extraordinaria, pienso que es única que en el cuarto de situación, que no de guerra, todas las tardes de seis a ocho de la noche, pues nos juntamos a ver la estrategia y a ver que debería ser el discurso del candidato al día siguiente, dos representantes del PRD, dos representantes del MC, dos representantes de Ahora, dos representantes del PAN, más los equipos técnicos, los cabezas de los equipos técnicos, eso no se había dado nunca en el país, en ese sentido estamos construyendo ya un gobierno de coalición, donde los participantes de los otros partidos y estos dirigentes de la sociedad civil están en la discusión de la estrategia. Si, por ejemplo, ahí lo platicamos, sabes, Juan Pardinas, ¿habría cabida, por ejemplo, para él? Clarísimo que hay lugar para Juan Pardinas, por favor, y para un montón de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que lo que no quisiera es que se desfondara la sociedad civil organizada y traérselos al gobierno en razón de los grandes papeles que hoy están haciendo en favor del desarrollo de la democracia en México, pero sin duda un gobierno de coalición es un gobierno de entrada abierto a todas las gentes como hoy ya está está haciéndolo, pero esa es una novedad en el frente si realmente tienes un gobierno de coalición. Fíjate, aquí hay unas preguntas del público que también las sacamos porque cuando saben que vamos a entrevistar las subimos ahí ¿qué le preguntarías o qué quieren saber? Y aquí hay unos puntos hablan de, por ejemplo, pobreza, es uno de los que hablan mucho miles de familias, comen una sola vez al día, viven en casas en un estado de la verdad muy pobre, sus hijos de alguna manera tienen que salir hasta de las escuelas de la secundaria donde están buscando para buscar trabajo porque si no no tienen que comer. De alguna manera ¿qué propone Ricardo con estas familias? Es una de las grandes deudas de México, de la historia mexicana, la pobreza que siempre ha estado ahí, 54% de la población vive en pobreza, de ese 54%, 9% en pobreza extrema no es posible un país de esta dimensión. ¿Cuál es la mejor de las políticas sociales? La política social más consistente, más dura es generar trabajo. esta es la verdaderamente la gran política social es generar, disparar el trabajo, lo cual no quiere decir que no haya que hacer y lo tenemos muy claro en el proyecto de gobierno que haya que hacer programas sociales pero hay que reordenar incluyendo programas sociales municipales, estatales y federales hay más de 6.500 hoy, Jorge. Es un desastre, una desorganización brutal. Hay que compactarlos, una posibilidad una de las propuestas que nosotros hacemos es un ingreso universal para toda la población de carácter universal que todos el dinero está simplemente compactando todos esos programas que andan por aquí y por allá hay muchísimo abuso se pierde dinero en dar estos programas pero en todo caso somos conscientes de ese problema pensamos que la gran estrategia es ampliar las posibilidades de empleo y para eso requieres brutales inversiones abrirte a la inversión una gente como López Obrador asusta la inversión en ese sentido iría López Obrador en el poder en contra de los pobres que dice defender en la medida en que la gente dice no pues yo no voy a invertir con este señor me voy a esperar hasta que nosotros somos garantía en ese sentido de la inversión pero también entonces con programas sociales nuevos diferentes transparentes que realmente lleguen a la gente como podría ser un ingreso universal y revisar focalizar en determinadas regiones del país donde está concentrada la mayor pobreza que acción tienes que hacer en los 100 municipios más pobres del país que es bien diferente de lo que tienes que hacer en toda la franja norte mexicana la más beneficiada por el tratado de libre comercio donde prácticamente ahí sí ni existe ni la pobreza extrema no existe en estados como Sonora como Chihuahua como Coahuila no existe pobreza extrema hay niveles de pobreza pero muy diferentes ¿dónde se nos sube todo? Pues en el sureste mexicano donde ya sabemos qué quiere decir Chiapas qué quiere decir Oaxaca qué quiere decir la Sierra de Puebla qué quiere decir ciertas zonas de Veracruz qué quiere decir etcétera ahí habría que entonces también focalizar programas que disparen de manera particular el empleo y que atiendas de manera específica a ciertos sectores con programas muy particulares Fíjate el de seguridad el tema de seguridad me llama la atención todos sabemos el crimen organizado ha acabado con la paz la verdad y la tranquilidad de miles de familias del turismo por ejemplo Acapulco en Acapulco aquel que íbamos yo tengo 54 años me acuerdo de los 80 llegabas solo y te la pasabas hasta una gringa te la podías aquí cachodear en tu Brasil 82 y no llegaban a ponerte una pistola entonces ahorita ya se ha terminado todo eso entonces ¿cuál sería la propuesta de la idea? primero decir que es desde mi punto de vista y esto lo asumo como punto de vista personal con Jorge Castañeda hemos escrito dos libros sobre eso en el momento de menor violencia en la historia de México ocho homicidios dolosos por 100 mil habitantes en el último año del presidente Fox el presidente Calderón al año siguiente que sigue siendo así decide abrir una guerra y declarar la guerra contra el crimen organizado yo lo vi en la televisión e insisto yo que estuve en la guerra del Salvador pues tú sabes que es una guerra sabes cuándo la comienzas nunca cuándo la terminas y me parece una decisión tremenda un gigantesco error del presidente Calderón haber planteado esta estrategia hoy traemos 22 homicidios dolosos por 100 mil habitantes claro somos el décimo país de América Latina a veces nosotros tampoco vivimos en América Latina no en la península de la Escandinavia arriba de nosotros de violencia está Brasil y está Colombia y está El Salvador y está Honduras y está Jamaica hay 10 arriba de nosotros lo cual no es consuelo de nada simplemente es que tendríamos pero tuvimos ocho homicidios dolosos por 100 mil habitantes en el último año de Fox y en el primero de Calderón la estrategia del Calderón nos metió a esto y Peña Nieto le copió mecánicamente la estrategia al presidente Calderón primero elemento de nuestra propuesta es desde luego cambiar la estrategia no podemos seguir con esta estrategia oye Rubén si sabías que matan a una mujer cada cuatro horas claro que sí tenemos 210 mil muertos entre el gobierno del presidente Calderón y este gobierno este gobierno ya en este momento tiene más muertos que el sexenio del presidente Calderón 100 mil en Calderón ahorita vamos en la última estadística 102 mil seguramente este gobierno terminará con 120 mil muertos no puede seguir esta estrategia es absurda y esto que implica pues implica muchas cosas implica prevención implica muchísima más inteligencia implica realmente la profesionalización de las policías con nuevos salarios con prestaciones sociales en los estados implica poner ruta crítica a los gobiernos de los estados a ver tú necesitas ya policía estatal de primer mundo paga 20 mil pesos a los policías esto es increíble la desarticulación de las policías de los dos mil cuatrocientos y pico de municipios que tenemos solo de mil para arriba hay más de 20 policías de los mil cuatrocientos para abajo menos de 20 en un montón de municipios no hay policías son voluntarios en el caso de los 500 municipios por usos y costumbres en Oaxaca hay muchísimas cosas que hacer en esa dirección que te he planteado me parece también que tendríamos que plantear una discusión nacional en serio sobre el problema de la legalización de las drogas comenzando desde luego por la marihuana no solo la médica yo claro que estoy a favor pero recreativa también también desde luego yo estoy clarísimamente a favor de la legalidad lo he escrito tengo libros etcétera pero no solo yo pienso que la única posibilidad es el fracaso de estos últimos 50 años en contra de las drogas de carácter provisionista y punitivo lo único que ha demostrado es su fracaso rotundo y contundente hay que pensar en otra manera como por qué los americanos los americanos pueden ser cínicos pero no son imbéciles ahí van en este proceso de legalización hay varios lugares donde ya lo pueden ser en 8 de los estados ya es la recreativa y en 30 la médica de 50 ¿cómo le hace saber por qué en California en California es legal la marihuana es recreativa y te cruzas aquí dos metros para atrás y en Tijuana no es una estupidez es una estupidez necesitamos cambiar todas estas cosas para crearnos en un país que tome las decisiones y las políticas públicas que respondan no bajo criterios tradicionales convencionales conservadores que al final sabemos que es lo que han producido oye ahora el tema corrupción la bola ¿cómo hacerle para limpiar eso en el gobierno? tú pregúntale a cualquier gente de la calle y qué te dice un político bola de rateos así es y no podemos generalizar me queda muy claro pero si es un porcentaje muy alto de la bola de rateos yo pienso que hay porcentajes altos y sobre todo en las grandes cúpulas de las estructuras probablemente hay cientos de miles millones de profesores que no roban y ahí están dando clases o ciertos de funcionarios en otros niveles de médicos del seguro social etcétera hace eso ese juicio hace relación a políticos de alto nivel o funcionarios públicos de alto nivel este a ver yo en el proyecto de 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 Anaya nuestro proyecto en el proyecto de la coalición que es un proyecto compartido entre el PAN el PRD y el MC no solo es el PAN es el proyecto de la coalición uno está claramente la fiscalía anticorrupción absolutamente autónoma e independiente el fiscal autónomo independiente López Obrador no acepta esto por ejemplo no y si lo acepta lo pondría él no pues ya dijo que lo va a poner él que él va a mandar que él pues claro que no puede ser es otra vez no es es un priista tienes que ser un fiscal que lo ponga la sociedad la sociedad otra vez que te juzgue cuando sea necesario así es si tú pones a los tres y los mandas al Congreso pero los tres los mandas tú a quién le van a dar fidelidad etcétera bueno primer elemento es que tenemos que tener un fiscal autónomo e independiente este segundo que el que esté a cargo de la fiscalía anticorrupción desde luego igual este no un fiscal a modo no un fiscal amigo como todas estas cosas que ha hecho la sociedad civil porque el problema mayor de la corrupción en México no es que en los Estados Unidos o en Francia o en Alemania todos los funcionarios sean virginales lo que hay es que si te corrompes te llaman a la cárcel el problema grave de México por eso existen estos niveles de corrupción es porque hay absoluta impunidad el 99 por 99% de los delitos que se cometen en el país de todo tipo son impunes solo uno se juzga bueno ahí está el problema hay una relación directa entre corrupción e impunidad entonces lo primero que hay que hacer es fiscal autónomo independiente fiscal anticorrupción autónomo independiente que se echa a funcionar todo el sistema y que sepa cualquier funcionario público que si te corrompes vas a la cárcel te corta la mano vas a la cárcel es me parece una salvajada del bronco es un en ese sentido son afirmaciones escandalosas primitivas violatorias de cualquier derecho humano etcétera pero bueno este pero si como plantea el plan de nuestra propuesta es muerte 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 civil o sea que en tu vida después de un acto de corrupción de cualquier nivel puedes ocupar un cargo público hay que hacer este tipo de cosas para evitar ahí están todos los priistas en el gobierno que han hecho cualquier cochinada ahí está el socavón ahí está la casa blanca y ahí está Malinalco y no pasa nada Jorge y siguen ahí siguen ahí se los traen hacen un desmadre para Interpol y se los traen aquí y están en la calle están en la calle Oderbrecht Oderbrecht en los nueve países de América Latina donde había elecciones y Oderbrecht le puso dinero Lula está en la cárcel el presidente del Perú está en la cárcel el vicepresidente del Ecuador está en la cárcel no te vayas muy lejos perdón nos dieron una cátedra o una clase de anticorrupción los guatemaltecos claro al meter a la casa al presidente en turno bueno pues no bueno entonces bueno la PGR que es un instrumento político del presidente en turno como se ha usado en México y junto con Pemex decidieron que es secreto la información de Oderbrecht con los con los mismos funcionarios con el mismo tipo de información que ofreció Oderbrecht a quien le dio el dinero pues ya nos dijo que se lo dio a Lozoya es público y de donde era Lozoya pues del PRI a donde llegó ese dinero o se lo llevó para su casa o llegó a la campaña del PRI del presidente Peña Nieto si se sabe si se sabe donde está estuvo en la campaña de Peña Nieto una parte si se lo llevaron o no pero los demás presidentes en los otros países están en la cárcel que estuvieron en eso porque porque no hay impunidad nuestro sistema es absolutamente impune es impune insisto insisto con el mismo tipo de información que ofreció Odebrecht en Brasil en Perú en el Ecuador en nuestro caso en los otros países si se hizo caso en el nuestro no ¿cuál es la diferencia sustantiva? que el fiscal en esos países es autónomo ¿de quién depende el fiscal en México del presidente de la república? si porque les da miedo no les da miedo el presidente le da órdenes por eso le da miedo y sabe que no lo van a tapar lo metieron ahí para tapar no lo pusieron ahí para hacer justicia es que eso no es inventario negro es decir tiene que ser para decir que no exista que no lo ponga el presidente absoluta es la condición sin ecuano la condición indispensable para empezar la lucha contra la corrupción es un fiscal autónomo e independiente como nosotros proponemos López Obrador propone uno nombrado por él como lo ha hecho Peña Nieto así no puede ser ya para terminar dime una cosa Ricardo Alaya va a ser un presidente muy joven ¿cuántos años va a llegar? 39 tiene como Salinas más o menos como Salinas como Cárdenas 39 años tiene la capacidad para cumplir todas sus propuestas desde luego que sí y lo ha demostrado yo creo en el debate y en otras es un chavo que tiene un doctorado en ciencia política en la UNAM con mención honorífica ¿dónde más estudió él? él estudió su doctorado en la UNAM de ciencia política estudió una maestría en Querétaro y su licenciatura es en la universidad pública también de Querétaro habla inglés habla francés ¿tiene algún estudio por ejemplo fuera del país? no estudió fuera del país lo estudió en México ya sé que es muy conocido pero no puede uno no dejar de reconocer cuántos años tardó López Obrador en hacer la carrera no tiene más que una licenciatura que hizo en 14 años no tiene un postdoctor un posgrado en un país como ahora ir a la escuela sí cuenta y sirve y no debería ser para ser candidato a la presidencia no debería ser como una obligación tener este no sé pues no sé digo es violatorio de los derechos humanos porque constriñiría la posibilidad de ser electo pero el electorado sí tiene que tener en cuenta eso ¿quién tiene más posibilidades de gobernar bien? ¿alguien que fue a la escuela o alguien que no fue a la escuela? digo con dicho de otra manera y claro los países debemos estar en la obligación de garantizarles a todos la escuela no sólo la primaria y la educación básica sino la universidad y también el posgrado es una desgracia que los mexicanos no tengan esta posibilidad todos que estemos entrampados en no garantizarle a todos la preparatoria y en ese sentido un cuello de botella para ir a la universidad pero está capacitado lo ha demostrado es una persona muy inteligente sistemática ordenada moderna progresista que está al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo a veces cuando yo oigo a López Obrador lo que dice dice ¿en qué mundo vive? ¿en qué mundo vive? además del mundo de lleno de mentiras por ejemplo quiero decir una para que nos demos cuenta cuando habla del avión del avión de 7 mil bueno eso quiere decir y no dice es una renta del avión por 15 años que incluye el mantenimiento que incluye la reparación si se le fregó un motor etcétera eso no dice dice como si el avión hubieras pagado ese dinero ese día es una y que lo quiere vender como dice es otra mentira tú crees que el avión de los Estados Unidos los dos Boeing 147 valen 10, 20 veces más que el avión pero esas mentiras que se las dice a la gente que no tiene información que se las quiere creer es un mentiroso consuetudinario es un mentiroso y no puede un país insisto de este tamaño ser gobernado por un mentiroso por último Rubén crees que estamos en estado inconveniente no estamos en estado de muy inconveniente muy muy inconveniente tenemos una serie de rezagos brutales que tenemos que resolver bueno pues muchas gracias mi hijo Rubén Aguilar Valenzuela mucha suerte mucha suerte ahí muchas gracias salúdanos a Naya ya que no quiere que lo entrevistemos vamos a tratar de convencerlo de que venga como no muchas gracias gracias a ti nos vemos la próxima gracias